El proyecto turístico ferroviario que inició desde hace más de un año en el municipio de Sonsonate se expanderá. Tenemos proyectado inaugurar la primera etapa el día martes santo. Precisamente nos vamos a reunir con la hermandad con el propósito que ese día que pasa la procesión por las instalaciones ingrese al recinto la imagen de Jesús Nazareno. Y que con la presencia de la imagen, nuestro excelentísimo obispo de la diosa Sides Sonsonate, Monseñor Constantino Barrera, haga la bendición. Las ventas estarán ordenadas de acuerdo al producto que ofrecerá cada comerciante, para que los turistas tengan mejores opciones al momento de adquirir ya sea alimentos, artesanías u otro tipo de producto. Por ejemplo, Santo Domingo de Guzmán con el barro, por ejemplo, Nahuizalco con el petate, Izalco igualmente, San Julián y Cuisnáhuac con la elaboración del bálsamo. Adicionalmente a eso, haremos el Mercadito El Ángel integrado a este proyecto. Roberto Aquino manifestó que en el caso de los comerciantes del Mercado El Ángel, estuvieron de acuerdo de que sus puestos de venta fueron trasladados a otro sitio, donde siempre podrán ofrecer su diversidad de productos a los turistas. Este es un informe especial de Televisión Sonsonateca. Para Telenoticias 21, Adriana Andino.